Desde marzo de este año las momias del Museo Arqueológico de Tenerife han estado visitando el hospital, donde se las ha sometido a varias pruebas. Se quiere saber más sobre ellas para conocer mejor nuestro pasado, pero también con el fin último de atraer a más personas a los museos. El desarrollo de nuevas tecnologías nos permite conocer más sobre nuestras viejas conocidas, las momias. A las momias lo que se ha hecho es usar una tecnología nueva diagnóstica, que a través de los TAC, la zomografía axial computializada y las resonancias, poder reconvertir estos cuerpos que parece que no tienen nada en unas imágenes realmente constructivas. Entonces para eso estamos conectando con Philips y Canon, son dos grandes compañías a nivel mundial que ya han hecho estudios en Egipto, etc. Pero no con estas máquinas, porque son de última generación, que tienen el grupo Spitén. Y todo esto dirigido por gente desde Madrid en el laboratorio, entran en las máquinas y van ayudándonos a perfilar las imágenes. El resultado es este. Las imágenes tienen ahora mucha más resolución, perfecto para divulgar. Vamos a crear unos simuladores donde las gentes vengan a llamar a ver las momias, van a clases a estas imágenes, integradas en un sistema de cidimensión o de realidad virtual, para colocar el cuerpo en una forma donde los niños ya empiezan a entender. Aunque también se conocerá mejor los problemas que tenían estas personas. No solo ya es los descubrimientos, ya hemos hecho uso de una tecnología moderna, ya vamos a ayudar a educar, ya vamos a ayudar a atraer a los museos, sobre todo usar las momias como parte de información clínica a los vivos. En este proyecto de Paleoimagen colaboran museos de Tenerife, el grupo Spitén y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Gracias! ¡Gracias!